Bueno, regresamos de la pausa y seguramente ustedes han sentido un calor sofocante, aplastante, ya no aguantan más, no pueden dormir, pero esto también afecta a los trabajadores que están, pues, laborando en las calles. Me refiero al sector de construcción, me refiero también a los agricultores, me refiero a las vendedores ambulantes y hay afectaciones a la salud. Y para hablar sobre este tema, hemos convocado al doctor José Alonso Córdoba, fundador y gerente comercial de Salus SAC. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, Díaz, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, y sobre todo para poder explicar y dar recomendaciones a todas las personas que, bueno, tienen que trabajar en las calles, ¿no? Y lamentablemente están expuestos al sol, pero no solamente al sol, sino también a la radiación, que está altísima según también algunas cifras que ha dado a conocer Cenami. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto y las recomendaciones también y lo que podría hacerse desde las empresas? Porque muchas empresas tienen la responsabilidad de cuidar a sus trabajadores. ¿Y tienen que proveerle de qué? De muchas cosas. Así es. Por favor, a continuación, doctor. De hecho, existe una ley para la protección contra la radiación solar por problemas a la salud. Es una ley que ya tiene muchos años en boga y las empresas están obligadas a brindarle equipos de protección personal a los trabajadores. En este caso, el protector solar o el bloqueador solar es un equipo de protección personal para aquellas personas que están, imaginemos, en el sector de construcción, agricultura, que están expuestos al sol, a la radiación solar, y en especial en horarios más extremos, que es aproximadamente entre las 11 y las 2 de la tarde, en donde la radiación es mucho más intensa y, por ende, los problemas a la salud pueden ser mucho más complicados, ¿no? Incluso usted decía los ojos, ¿no? O sea, no tenemos en cuenta eso, pero tener protección también visual es fundamental. Mucho dirán, bueno, no un lente de sol. No, un lente de sol, pero realmente lente de sol que te sirva. Y, a ver, entonces, estamos hablando de qué es lo que debe dar una empresa a sus trabajadores. Usted ha dicho. Número uno, el bloqueador solar. Bloqueador solar. Básico. Número dos, si está expuesto. ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Porque también hay que ver eso. Exacto. Ahorita el tema de los bloqueadores solares es todo un tema comercial complejo. Las personas a veces piensan de que si compran un factor protector solar de 75 es mejor. En realidad, el FEP o el factor protector con 50 es más que suficiente. Es más que suficiente. Sí, más que suficiente. Y lo otro es los protectores para los ojos, ¿no? Tienen que ser, obviamente, unos lentes que realmente protejan contra la radiación UV. Hay muchas personas, ¿no? De repente, no los trabajadores, pero de repente las personas, como las que están en la calle, compran lentes en la esquina, ¿no? En los semáforos. Estos lentes, lamentablemente, no tienen protección contra la radiación. Y usar ese tipo de lentes es mucho más perjudicial para justamente la vista. Puedes generar ojo seco, ojo rojo, o incluso aquellas personas que tienen carnosidad en los ojos, ¿no? Las pingüéculas pueden empeorarse. De hecho, en el caso del tema laboral, es una enfermedad ocupacional. Tanto los problemas a nivel ocular como problemas a nivel de la piel, por no haber cumplido con dar este tipo de protección, ¿no? El equipo de protección personal, ¿no? Claro, incluso recuerdo hace algunos días que hablé con una ingeniera del Senami y decía que las recomendaciones que ellos daban era también tener, pues, una sombrilla a la mano, porque la radiación es tan fuerte, muy aparte también de la protección que cada uno de nosotros nos estamos dando. Porque los que trabajan en la calle, pues, lamentablemente, las empresas no están dando este equipo de protección necesario. Ahora, lo que se ha sentido también, y muchos colegas, compañeros, ¿no? Incluso vecinos, familiares, hablan de estos golpes de calor. Me siento mareado, me siento incluso cansado, me siento fatigado, pero tengo que trabajar, pues, en la calle, ¿qué hago? Y bendecidos aquellos que tienen aire acondicionado como nosotros en estos momentos. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen que exponerse diariamente a ello? Y ahora también, las situaciones en la piel. Eso también es importante mencionarlo. Hay que cuidarnos la piel, no hay que olvidarnos echarnos el bloqueador. Así es. El tema del bloqueador principal, eso es lo básico. Lo otro para las empresas, tener zonas de hidratación. Hay muchas empresas, pues, que en el sector construcción, al menos, tienen zonas en donde las personas llegan, los trabajadores, cada dos horas y toman cierta cantidad de agua. O incluso pueden mojarse un poco el rostro y volverse a poner el bloqueador. ¿Por qué? Porque esto va, obviamente, a ayudar a que la hidratación esté en el estado óptimo y, por ende, no tengan golpes de calor. El golpe de calor viene justamente con problemas a la salud que pueden ser mareos, dolor de cabeza, sensación de que estás un poquito perdiendo el equilibrio o síncope incluso. Entonces, por eso es importante el tema de la hidratación. Y lo otro, si es que hay, obviamente, posibilidad, también usar prendas, es decir, ropa, que tenga la protección contra la radiación solar de manera adecuada. También existe eso ya en el mercado y algunas empresas lo utilicen. Algunas empresas, lo ha dicho usted. Por ejemplo, ¿y qué pasaría si mi empresa no me está dando lo que yo necesito para trabajar en exteriores? Y sobre todo en horas pico. Obviamente, la Zona Fil es la que se encarga del tema de la fiscalización y, obviamente, puede haber una denuncia, ¿no? Evidentemente, hoy por hoy las denuncias para Zona Fil son de manera inopinada o son de manera incluso anónima. Uno llama a la Zona Fil y le dice, oye, mi empresa, que se llama tal, no me están brindando los equipos de protección personal para el puesto de trabajo en el que yo estoy o los peligros a los que yo estoy expuesto. La Zona Fil y le pide algo muy sencillo como el registro de entrega de equipos de protección personal, que puede ser el bloqueador, puede ser los lentes, puede ser incluso los tapanucas que se usan mucho en el tema de construcción o algún tipo de equipo adicional, ¿no? Entonces, las empresas están obligadas a cumplir, no solamente por la ley de seguridad y salud en el trabajo, sino por la ley de protección contra la radiación solar. Son dos leyes diferentes, pero que obviamente conversan, ¿no? Adecuarnos, adaptarnos es lo que nos queda por el cambio climático que se está desarrollando no solamente en el país, sino también a nivel mundial, donde incluso ya hay disposiciones normativas para pedir a las empresas que solamente se trabaje de, digamos, una franja horaria donde no haya, pues, un calor excesivo, donde la radiación también no sea tan fuerte. Entonces, ¿debemos también comenzar a ir por esa hoja de ruta, es decir, por esa senda de buscar alternativas para la gente que trabaja en exteriores? Eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que la persona que esté expuesta a la radiación trabaje principalmente de 7 a 10 de la mañana, porque de 10 a 3 de la tarde es donde hay más exposición. Lamentablemente en el día a día, en ciertos sectores como construcción, sector agrario, es muy complicado hacer esto. Lo que nosotros como médicos de ocupación les recomendamos es que haya rotación de personal. Si es que estás expuesto, no sé, imaginemos, dos veces por semana en ese horario a intensidad de radiación muy alta, que los demás días traten de reubicarte en un puesto en donde la exposición no sea tan alta. Para de esa manera, obviamente, bajar un poquito la cantidad de exposición y evitar de esta forma, pues, enfermedades, ¿no? El cáncer, ¿no? El cáncer, sí, claro. La principal causa de melanoma es por exposición a radiación solar. Aquí está justo el cenami informado, o sea, en Lima estamos pues con una radiación por encima de 11, eso es muy alto, extremadamente alto, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos, porque también depende de nosotros tener, o bueno, si no tenemos la posibilidad que nos puedan dar algún tipo de protección, pues ya nos queda a nosotros también tener algún tipo de, no sé, de respaldo, ¿no? Echarnos el bloqueador, salir bien protegidos desde casa. Ahora, usted como médico ocupacional, en estas últimas semanas, o también de acuerdo a su experiencia, en cuestión ya del calor, ¿no? En cuestión también de los trabajos que se hacen en exteriores, ¿cuál es el factor más sustancial de faltas, por ejemplo, que se ha dado? Bueno, hoy por hoy estamos teniendo justamente personas que tienen otras enfermedades concomitantes, como por ejemplo diabetes, hipertensos, que están teniendo golpes de calor por estar expuestos mucho tiempo al sol. Hacen golpes de calor, tienen obviamente problemas con diabetes, hipertensión, y al día siguiente, pues, presentan un descanso médico, porque obviamente están teniendo mareo, están teniendo problemas, qué sé yo. Entonces, el tema de la hidratación y estas enfermedades concomitantes, obviamente puede ser importante a la hora de descanso. ¿Cuál es su recomendación ahí? Por ejemplo, si las personas tienen que trabajar, porque tenemos que trabajar, nos nos queda de otra, y tienes esta enfermedad, y bueno, y lamentablemente estás laborando en ese horario, ¿no? De un pico... Yo lo que les recomiendo siempre es, pues, prevenir. De hecho, lamentablemente, pues, la cultura peruana es que uno va al médico cuando algo le duele. No vas muchas veces para prevenir o muchas veces tus controles. Lo que yo siempre les recomiendo es hacerte tus controles de glucosa, hacerte tus controles de, obviamente, presión arterial, visítale al endocrinólogo o al especialista, sea el cardiólogo, sea quien corresponda, ¿no? Y lo otro también es cuidar un poquito el tema de la alimentación. La alimentación también es súper importante para no solamente la hidratación de la piel, sino también, evidentemente, para este tema de hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades crónicas, ¿no? Claro, la prevención. Pero ya, pero de pronto, como le digo, doctor, o sea, eso se puede prevenir, pero la enfermedad ya está. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Una vez que ya está instalada esta enfermedad, que obviamente no son curables, lo que tenemos que hacer es controlarla. No, claro, controlarlo, pero en medio también un episodio que puede ser un factor, pues, a ver, complicada para tu salud. Cuando tú sabes que estás trabajando bajo el sol, te puede generar mareos, te puede generar también, no sé, visión borrosa, te sientes mal y tienes esa condición física, ¿no? Condición de salud. Claro, ahí lo que tienes que hacer es, bueno, debería haber un área de salud ocupacional en las empresas en donde tengan mapeados esos trabajadores y que en esas temporadas o en esas épocas, en donde hay mucho calor o mucha radiación, pues, reubicar temporalmente al trabajador porque saben de que si los ponen a ese riesgo. La reubicación. Obviamente tienen que reubicarlo. Bueno, parece que hablamos del país de las maravillas porque en algunas empresas está bien difícil que te reubiquen porque ya está, es tu puesto, es tu cargo y lo tienes que hacer. Bueno, muchas gracias. Le agradezco al doctor por haber estado con nosotros. Doctor especialista en lo que es salud ocupacional, José Alonso Corda, fundador y gerente comercial de salud SAC, por estar aquí con PBO y claro, nosotros también vamos a hablar de temas médicos porque nos afecta a todos. Y bueno, ha sido todo por hoy, PBO Dominical, yo me quedo hasta aquí, mi nombre es Carmen Alvarado y nos reencontramos el día lunes de ocho y media a nueve y media de lunes a viernes, Carmen y RBC. Que tengan un lindo domingo. Chao, chao.